La ruta de memoria sonora es un recorrido por la población yungal. Es una caminata apoyada de un audioguía que se descarga y que puede escuchar en audífono con distintas voces y relatos de vecinos y vecinas que van contando episodios de la historia, situaciones, de todo, algunas reflexiones. Quien guía tu recorrido son también vecinos, un vecino y una vecina de acá. Yendo en el recorrido a través de diversos hogares que se formaron acá, la solidaridad de la gente acá del barrio se da en estas casas de hogares en donde a través de colectas se recuperaban alimentos, desayunos, etc. Partimos en la Casa Azul, después llegamos acá a la sede de Nehuen, donde está la olla común, que funciona desde el 2019. Ellos entregan almuerzos, más de 200 almuerzos, tres veces a la semana. Es que fue la primera repilla que hubo en la población, entonces la gente la respeta mucho, la quiere mucho. Es la memoria donde se vuelve a levantar la esperanza de un poquito, si no, nada tendría sentido. Eso me pasó. Gracias. 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 Gracias.